Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy os traigo un nuevo vídeo fresquito verano para echarnos unos risas, unos jajas, unos lo que queráis, partirse el pecho, lo que queráis, con troleos en televisión, sí, sí, troleos en televisión y vamos a ver como hay gente que son gots, son muy inteligentes, de buena onda, pero se la colaron a la televisión con... Vamos a verlo, mejor dicho, vamos a verlo, el primero de ellos es en la sexta, en el telediario, que gracias al tuitero Alexinos, pues tenemos este vídeo que es gots, vais a verlo y luego vamos a analizarlo como siempre, vamos allá. Sí, sí, lo habéis visto, ¿no? Lo habéis visto, gente tomando el sol, jugando a las palas, ¿qué palas? ¿Dónde están las palas, nen? ¿Dónde están las palas? Esas chicas, vamos, dijeron, coño a la tele, vamos a hacer que jugamos a las palas, pero sin palas. Bueno, espero que no estén compinchadas con el reportero, que ya sabéis que la televisión hace últimamente cosas un poco traviesas, pero si no están compinchadas es una troleada de campeonato. La sexta, aquí, como se nota que les importa un rábano, lo que echen en el telediario, porque ya, pues vamos a decir que juegan a las palas sin palas y me quedo tan a gusto. Y vamos con el segundo, el segundo de los troleos es un tefalta calle de libro, gracias al tuitero Bernard, y además es que ha acontecido en un ámbito universitario. Esto creo que es Televisión Castilla y León, si no me equivoco, que están con el aniversario de la Universidad de Salamanca. Y en una ronda de preguntas acontece lo siguiente, vamos allá. Uno en la facultad donde vaya a cursar el grado elegido. Y el Bercalar Gatiza, probé la PAU. Uno en la facultad donde vaya a cursar el grado elegido. Y el Bercalar Gatiza, probé la PAU en cursos anteriores, la anterior prueba, y quiero presentarme a la EBAU para mejorar la nota de la fase general. ¿Puedo hacerlo? Perfectamente. Nos dijo que sí. Queda claro. No dejan de entrar preguntas a nuestro chat. Rosa Melano, vivimos unas circunstancias muy especiales, como decimos, por la situación generada con la evolución del COVID-19. Y hay estudiantes que se lo plantean. ¿Qué pasa si muestras síntomas? ¿Qué debería hacer? Nos dice Rosa Melano. Uno en la facultad donde vaya a cursar el grado elegido. No, no, ¿dónde te sentaste? Y el Bercalar Gatiza, probé la PAU en cursos anteriores, la anterior prueba, y quiero presentarme a la EBAU para el grado elegido. Y el Bercalar Gatiza, probé la PAU en cursos anteriores. Tenemos el primero, el Bercalar Gatiza, y acto seguido, Rosa Melano. Estos son los futuros universitarios de la Universidad de Salamanca. Ojito al dato. Y la tipa lo lee como si nada, como si nada. Y además varias veces. O sea, que te falta mucha calle, te falta mucha calle. Y aquí ninguno de los cuatro se dan cuenta del troleo. Vamos a escucharlo de nuevo porque sé picardo. Uno en la facultad donde vaya a cursar el grado elegido. Y el Bercalar Gatiza, probé la PAU en cursos anteriores, la anterior prueba, y quiero presentarme a la EBAU para mejorar la nota de la fase general. ¿Puedo hacerlo? Perfectamente. Nos dijo que sí, queda claro. No dejan de entrar preguntas a nuestro chat. Rosa Melano, vivimos unas circunstancias muy especiales. ¿Qué posibilidad hay de que te metan un troleo con el Bergalarga y el siguiente te lo van a meter con Rosa Melano? Madre mía, madre mía. Este es el nivel. Esperemos que sea una anécdota, que esté en el ratito del carajillo y no sea la tónica, por supuesto, de la Universidad de Salamanca. Que desde aquí les mando un abrazote y son de lo más top de España. Y por supuesto que esto no es representativo de la Universidad de Salamanca. Pero que en una rueda de prensa o en una rueda de preguntas que envía la gente te cuelen lo de Elbergalarga y lo de Rosa Melano, que es casi ya de los 2000, la bromita, pues te falta mucha calle, señorita que presenta este tipo de eventos. Te falta mucha calle. Y bueno, lo vamos a dejar por aquí. Solo traía estos dos troleitos. La sexta, Televisión Castilla y León o la Televisión de la Universidad de Salamanca. Yo amplio los dos para no meter la pata. Y ¿qué os ha parecido? Si os ha gustado este tipo de vídeos hablando de troleitos, pues darle muchísimo, muchísimo apoyo. Porque puede que haya muchísimos troleos más gordos, más heavys. Estos son pues un poco family friendly, también hay que decirlo. El de las palas y los típicos de Elbergalarga y Rosa Melano. Así que nada, es para que pasemos un buen rato. Nos echamos unos jajas, como he dicho al principio. Y apoyéis muchísimo, muchísimo al canal, que no está de más. Y que estoy súper agradecido a todo el apoyo que le dais diariamente. Vuestra opinión en la cajita de comentarios siempre se agradece. Un buen like siempre ayuda. Y suscribiros si no lo estáis, sin olvidarse de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!